Aturdido y abrumado Por la culpa de los celos Se desviste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedio es con llanto Nada remedio es con vino Al contrario la recuerda Mucho más su corazón Una noche como un loco Mordió la copa del vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todo se estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures Que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar las huellas de un beso Traicionero que me dio Mozo 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 Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de este amor Una noche como un loco Mordió la copa del vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todo se estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures Que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar las huellas de un beso Traiciónero que me dio Mozo Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de este amor ¿Por? No te apures Llevo Escucha